Basta con una palabra Si apagaron mis sentidos Como por arte de magia Supe que eras todo lo que había querido Y ya no pude hacer nada Tú diseñé el lugar preciso Para cambiar mi vida De una vez sin previo aviso Y espero que tú también Conserves los deseos de amanecer En mis brazos otra vez Pues tú Con unas ganas locas de tocar tu cuerpo De besar tu boca Quiero hacerte mía Una noche detrás de otra Juro que siento en cada momento Que paso a tu lado Se detiene el tiempo sobre tus vellas Como si todo mi universo Dependiera Solo de ti, es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que fue ayer Por verte feliz mujer Necesito mucho de ti Es que por ti yo puedo ser Mejor de lo que soñé Tenerte a ti mujer Y bailemos pegadito Pégate despacio Te quiero probar Sentir tu pelo lacio Báilame lejos así Tranquila que aquí nadie nos va a ver Báilame Y suéltate Acállame lejos así Tengo la noche detrás de otra Juro que siento en cada momento Que paso a tu lado Se detiene el tiempo Sobre tus vellas Como si todo mi universo Pues tengo unas ganas locas De tocar tu cuerpo De besar tu boca Quiero hacerte mirar Una noche detrás de otra Juro que siento en cada momento Que paso a tu lado Se detiene el tiempo Sobre tus vellas Como si todo mi universo Paz, nave, suelta de Ya, macho, decenas, no, te amo Paz, nave, suelta de Fark, ruiz, oh baby Que su sol, rechaz, danza Fark, go Paz, nave, suelta de